Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sandra Coral de sandracoral.com, psicoamor.com. Dale manita arriba a este video, compártelo, ayúdame a llegar a muchas más personas. Me puedes encontrar en Instagram como psicoamor.sandracoral, aquí lo tienes. Y bueno, el día de hoy vamos con esta herramienta que se llama PESADO, herramienta de Access Consciousness, de acceso a la conciencia. Estamos yendo rápido en pequeños videos donde te quiero compartir estas herramientas para que empieces a tener mucha más facilidad en tu vida. Desde el espacio de la energía, la conciencia absoluta te va a ayudar a que cada vez sea más fácil. Y el día de hoy, ya en el video anterior, estuvimos trabajando con la herramienta de ligero. ¿Cómo te fue? ¿Estuviste trabajando con ella? ¿Estuviste practicando? No te preocupes si no está siendo tan fácil, porque lo que te va a ayudar y lo que te va a hacer un maestro es práctica. Practica mucho, practica mucho y cada vez va a ser más fácil. Luego en otro video te voy a dar otra herramienta que te va a ayudar a tener más facilidad con esta herramienta de ligero y pesado. Así que ahorita vamos con pesado. Esta herramienta de pesado es así. Igual vas a pensar en algo y te voy a explicar súper fácil. Imagínate que te tomaras una taza de cloro o lejía, que le dicen en otros lugares. ¿Cómo sería tomarte una taza de cloro? ¿Percibiste tu cuerpo? Inmediatamente mi cuerpo como que hizo, no, ¿cómo se te ocurre? Mi cuerpo como que puso barreras, como que me botó así como hacia el frente, como que fue una sensación fea de solo pensar, tomarme una taza de cloro. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Mi cuerpo automáticamente me mostró un estado como que una pesadez aquí en el pecho, mi seño fruncido, así justamente pasó. ¿Cómo pasó para ti? Esa sensación de tu cuerpo es lo pesado, la pesadez. O tú puedes pensar en algo que solo pensarlo tú dices, ¡Ay, no, eso no, por favor! Por ejemplo, dormir en el piso. Puede ser pesado para algunas personas, para otras no. La herramienta de pesado es, percibe en tu cuerpo esa pesadez, algo que se contrae, la energía se cierra, no es expansiva, no se abre, sino que se cierra, es pesado. Puede ser que lo sientas en tu pecho, puede ser que lo sientas en tu estómago. Puede variar, pero es algo que la energía se cierra y se contrae. Esa es la manera en que tu cuerpo te está respondiendo, ¡No! Por ahí no es, por ahí no es, ¡Detente! Eso no me gusta, esto no es agradable para mí. Y también es la respuesta que te dice, ¡Eso es mentira! Cuando tú estás enfrente de una mentira, se cierra la energía, se siente esa contracción. Esta herramienta de pesado te va a ayudar, necesitas empezar a practicar para que percibas con tu cuerpo, percibas la energía que tu cuerpo te está dando y sepas que eso es pesado o que es ligero. Ya vimos cómo lo vas a hacer con ligero, ahora practica con esto de pesado. Lo que se contrae, lo que se cierra, lo que no es súper expansivo, lo que no se siente agradable, esa sensación que tu cuerpo te está dando es pesado para ti. Y lo que es pesado para ti no es verdad para ti, es una mentira y es el no que tu cuerpo te está diciendo. Ahora puedes entonces igual otra vez preguntarle a tu cuerpo, ¿Cuerpo, tienes hambre? Y percibe tu energía. ¿Cuerpo, tienes hambre? ¿Es ligero? ¿O es pesado? Y si no es tan claro, puedes hacer otra pregunta. ¿Cuerpo, tienes sed? A mí me salió ligero y entonces puedo beber algo. Puedo seguir preguntando. Empieza a jugar con todo para que empieces a percibir lo que es pesado para ti y lo que es ligero. Y luego con las preguntas que lo vamos a hacer en otro video, te voy a explicar cómo vamos a estar utilizando. Porque con estas herramientas de acceso a la conciencia, utilizamos mucho la herramienta de ligero y pesado para saber la respuesta que la energía nos muestra. Entonces, espero que haya sido muy claro. Practica, practica, practica. Recuerda que el experto se hace mediante la práctica. Así que nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Gracias por practicar y comparte este video. Bye, bye.